En la Iglesia del Nazareno proclamamos el Señorío de Jesucristo. Creemos que Dios, con su infinito amor, nos ofrece el perdón de todos nuestros pecados. Debemos reconciliarnos con nuestro prójimo, amándolo como Dios nos ha amado. Perdonando, así como nosotros hemos sido perdonados. El perdón de Dios nos lleva a la salvación a través de la fe en Cristo. Una salvación que no merecemos, pero que nos la da gratuitamente. Esto se llama gracia. Quizá no hay una descripción más clara de gracia que la descrita en el himno Sublime Gracia. La historia detrás de este himno es menos conocida. El himno fue escrito por un hombre llamado John Newton. Cuando era joven, fue capitán de un barco de esclavos. Su reputación era tal que era conocido como el Gran Blasfemo, por su hábito de pronunciar grandes discursos en contra de Dios. Sus blasfemias, su rudeza y borracheras causaban admiración incluso de sus más cercanos marinos. Era capaz de hacer cualquier cosa. En ese tiempo, era yo ciego y tonto. No consideraba a nada ni a nadie. Pero aquel que es los ojos para el ciego, me llevó en una dirección que no conocía. Después de 11 días de lucha con una terrible tormenta llegando a las costas de África, Newton se dio cuenta que su vida estaba destruida, al igual que la nave que intentaba guiar. Llegó a mi mente un pasaje de proverbios. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Marzo 21, 1748. La fecha cuando el Señor desde lo alto me levantó de la profundidad de las aguas. Escribí estas palabras después de 30 años. Mi memoria me engaña cada día más, pero recuerdo dos cosas. Soy un gran pecador, pero tengo a Cristo como mi gran Salvador. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Estoy en deuda con mi Señor, por su infinita gracia. Así como John Newton, cada uno de nosotros es confrontado con la sublime gracia de Dios. El arrepentimiento es el camino para recibir su perdón. Diariamente somos desafiados a decidir cómo vivir nuestras vidas. Nuestras decisiones reflejan nuestros valores, prioridades y fe. Como cristianos, nuestras vidas son para reflejar la vida de Cristo. Toda nuestra vida debe estar rendida al Señorío de Cristo.